Seguro que conoces muchas maneras de colaborar con ONGs. Los clásicos patrocinios, eventos, apoyo económico de un proyecto... Pero hoy, desde Agua de Coco, queremos presentarte una propuesta mucho más interesante. El teaming. ¿Qué es el teaming? El teaming de empresas es algo tan sencillo como hacer equipo para mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas. No es otra cosa que caminar todos y todas en la misma dirección. El teaming consiste en microdonaciones que la plantilla de la empresa hace cada mes de su nómina para destinarlas a los proyectos de Agua de Coco. Para las trabajadoras y trabajadores es un gesto pequeño, pero es de gran importancia para nuestros proyectos. Es un modelo basado en el todo el mundo gana. Las trabajadoras y trabajadores se sienten parte de algo importante. Pueden elegir con cuánto colaboran. Pueden deducirse hasta el 75% de la ayuda y pueden saber en todo momento a qué proyectos está destinando su aportación. La empresa gana promoviendo el espíritu de equipo y generando una imagen de empresa moderna y solidaria. Además, puede beneficiarse de deducciones fiscales. Agua de Coco gana visibilidad y difusión para sus proyectos, así como sostenibilidad económica. Y lo más importante de todo, nuestros más de 30.000 beneficiarios y beneficiarias ganan porque se mejoran sus condiciones de vida. El teaming es muy sencillo, tanto para el personal como para la empresa. El trabajador o trabajadora solo tiene que decidir el importe de la microdonación y firmar su consentimiento. Y la empresa solo tiene que retener dicho importe de la nómina y realizar la aportación a Agua de Coco. Así de fácil. Como ves, gracias al efecto multiplicador de esta iniciativa, con poco esfuerzo y dinero se pueden conseguir grandes objetivos. Al colaborar con Agua de Coco, la empresa se identifica con los valores de la organización, el respeto por la dignidad de las personas, la eficiencia, la sostenibilidad, la innovación y la creatividad. Proyectar una imagen solidaria es fundamental en este mundo global en el que vivimos. ¿A qué esperas? Haz que tu empresa sea solidaria. Contáctanos. ¿A qué esperas? Haz que tu empresa sea solidaria.